Hola a todos los aficionados del fútbol, soy Messi Max y hoy quiero hacerles una demostración y enseñarles a detalle la camisa del Chelsea de la temporada 2017-2018 una camisa con un solo color, un fondo azul, a algunos les parece aburrida a mi me parece muy atractiva porque el color en realidad me gusta bastante en este diseño de esta camisa la camisa es comprado en el site manjersey.co y a continuación vamos a ver los detalles de la misma, podrán ver acá el sello de autenticidad de la camisa con la marca y el año en que fue hecha, en la parte de adentro de la camisa pues trae el sello de la marca el tipo de tela, donde fue hecha, el tamaño que siempre recomiendo un tamaño mayor al que normalmente usan en este tipo de camisa, los tags y los labels de la camisa, donde viene pues la marca el tipo de tela y el cuidado que hay que tener para lavarla, que dicen que es mejor lavar la mano para evitar dañar las partes del estampado o si se lava en lavadora que sea al revés a nivel de los logos de la marca vienen bordados, ustedes pueden ver un muy buen bordado del logo también el bordado del equipo, aquí un poquito de falla pero es algo menor que aún así se sigue viendo bien el logo de Yokohama Tires que viene estampado y eso es básicamente el detalle que trae la parte frontal a nivel de las mangas viene el mismo color y vienen con unos puntos de color azul más oscuro que lo percibe algo diferente pero en realidad desde lejos se ve muy muy parecido en los laterales como es el diseño de todas estas camisas de Nike viene un detalle de mayor stretch para la camisa donde se puede ampliar viene a lo largo de la parte lateral hasta la manga en ambos lados de la camisa que eso pues le da un poco más de comodidad a la misma en la parte de atrás de la camisa ustedes pueden ver pueden ver el nombre del equipo en el cuello donde dice Chelsea Football Club FC y lo demás pues muy parecido no trae ningún otro detalle, muy parecido a lo del frente en mi caso no me gusta comprar las camisas con nombres de jugadores me gustan más limpias y esta camisa en realidad pues a pesar de que su diseño es un poco monótono para mí el color y la combinación que hace con el logo me parece muy bien en el link, les voy a dejar el link en el video del producto y para hacerse miembro en el cual van a poder también ganar un cupón de 5 dólares en su primera compra así que de nuevo soy Messi Max si les gustan los reviews por favor denle like y comenten salud